Definitivamente es una propuesta novedosa para el Congreso del Estado y los congresos en el país. Queremos ser el primer Congreso que tenga un consejo consultivo con las mujeres reconocidas en el Estado por el trabajo a las mujeres. Y lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a lograr tener a todas ellas trabajando, analizando todas las iniciativas del Congreso que cumplan con la perspectiva de género. Que cumplan con la... Es bien importante que analicemos desde el lenguaje. Y que todas nuestras iniciativas estén sumamente cuidadas. Será un consejo consultivo. Sé que tendré el apoyo de mis compañeras y compañeros. Agradezco la asistencia a este evento y que sé que nos va a apoyar el diputado Eric Zavala, Sánchez Zavala, presidente del Congreso del Estado. Que siempre el presidente tiene mucho que ver con sacar ese tipo de acciones. Así que sé que en este Congreso lograremos iniciativas novedosas. Hiceremos un Congreso muy adelantado y queremos ser uno de los primeros en el país que tenga este consejo consultivo.